¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otra edición del 26 de Primera con un querido amigo con Braulio García Camarena. ¿Cómo andas Braulio? Qué placer amigo estar con vos acá con toda esta gente hermosa y en este lugar maravilloso, no conocía este estudio, estoy sorprendido. Esta es tu casa, por eso te quería mostrar, por si te echan, te venís tranquilo acá. Me siento parte del equipo así que si me quedo sin laburo, sé que acá en serio Néstor Campini me reciben con los brazos abiertos. Por supuesto. Bueno, qué triunfo, ¿no? Qué triunfazo, eh. La verdad que bien. Contento porque me parece que era una cancha donde por ahí muchos pensaban con razón, es uno de esos partidos que podés perder porque el verano ha ganado prestigio en el fútbol argentino en los últimos tiempos. A fuerza de atributos que el otro día tuvo Aldo Civi. Yo decía, le dio el bebé de la propia medicina porque el verano siempre es un equipo incómodo que no regala nada, que es ordenado, que es firme y que cuando tiene una, aprovecha y se lleva más por ahí a veces de lo que había hecho méritos en el juego para llevarse. Y eso hizo Aldo Civi el otro día, me parece, en Córdoba y ganó con total justicia. Sí. Antes, no me quería olvidar con este tema del fútbol para todos que se transmite en todos los partidos. El próximo lunes juega Aldo Civi 18-10 y vamos a tener la visita de un malplatense. Porque para Fútbol para Todos relata Diego Olave. Muy bien, Diego Olave. Así que Diego Olave va a estar en la ciudad de Mar del Plata. Y para aquellos que tienen ganas de ir a ver la reserva, va a jugar el próximo lunes en el predio Salvador Tatore Uso a las 10 de la mañana. Bueno, es feriado, así que es... Es feriado, el día ideal. Hablando de cosas que pasan en el Tatore, te quería comentar que en el día de ayer la empresa supermercadista de Mar del Plata firmó el convenio con Aldo Civi. Ya se puede ver en la camiseta a los supermercados de Mar del Plata. Firma que también participaron los Pablo, Luguercio y Campodoro. ¿Se puede decir que Aldo Civi se fue de Córdoba con el changuito lleno? Efectivamente, muy bien, bravo. Estuvimos pensando varias horas. Esa picardía Mar del Directiana. Me la enseñó el Galán Maduro Damianto Tomás Eslávez. Estas ocurrencias. Esas ocurrencias. Bien, nos ponemos en masa, vamos con el primer compacto. Dale. Bueno, ya estamos en el estadio. Este Belgrano de Córdoba con un técnico que lleva muchísimos años, Ricardo Celisky, del Nacional B, que viene dirigiendo al equipo de Belgrano. Son cinco años. Ya han anunciado que a fin de año se va a Belgrano, que se cumplió un ciclo, pero un ciclo que ha sido exitosísimo al punto que Belgrano no solamente ascendió con aquella promoción recordada contra River. Hizo pie en primera. Hoy tiene un gran promedio y además ha conseguido la clasificación en estos últimos tiempos a la Copa Sudamericana. Efectivamente. Un Belgrano de Córdoba que siempre es difícil, como dice Braurio, y un técnico que supo jugar en Kimberley de Mar del Plata. Ricardo Celisky, ya en el final de su carrera, jugó en la ciudad de Mar del Plata. Hizo una gran amistad con Filo Nocelli, el dirigente kimberleño, querido amigo Filo. Y bueno, nos metemos de cieno en el partido. Ahí está saliendo el equipo a la cancha. Con una novedad. El ingreso de Capurro por Secafeán. Efectivamente. Con tres números cinco. Tres números cinco, sí. Decididamente. Me parece que esto hizo redundar cuando vemos la cancha cómo quedó al rey de la ballasta. Sí. El Romeo Santo que la dejó terrible. La rompió, cantando y la cancha también. La rompió toda. La rompió toda. El Romeo Santo, está claro, quedó visto ahí en esa imagen de privilegio. El pitazo de Pesota que tuvo un arbitraje para Lucid Bárbaro, ¿no? Sí, para Lucid Bárbaro. Pero para la gente de Belgrano. Los de Belgrano se quejaron, hasta estos días incluso se quejan también, sobre todo de la expulsión de Prediger. Me parece que es indiscutible, pues lo vamos a ver. Sí, yo no sé si darle dos días de arresto a Prediger con la patada que pega, ¿no? Sí, se quejó. Y se quejaba la gente de Belgrano. Pero volviendo a lo que te decía de los tres números cinco, me parece que le ha dado a Lucid la posibilidad de tener siempre uno delante de la línea de cuatro. Porque Lamberti y Galván, que han jugado juntos en el doble cinco los anteriores partidos, por ahí en el apán de presionar, salen adelante y quedaba un hueco en Aldocibi que algunos rivales subieron a explotar. Estando Capurro siempre había un número cinco ahí como para custodiar esa zona y como para evitar ese hueco. Sumale el buen tratamiento de pelota que tiene Capurro, metiendo pases largos, pases laterales, eso también le dio oxígeno a ese mediocampo. Y en estos primeros minutos, Aldocibi la pelota, Aldocibi avanzando, salvo en esta, por ejemplo. Jugando con tranquilidad a Aldocibi, sabiendo cuál era el plan, cuál era el guión, tratando de maniatar a Belgrano al punto que lo fue dibujando, paulatinamente, teniendo en claro que Belgrano lo podía lastimar con Rigoni a un lado, con Celarayán del otro y eso también lo trabajó bien a Aldocibi como para ir desdibujando al equipo de Sielinski para ponerlo incómodo y para no permitirle llegar clarito al arco de Campodónico. Más allá de desdibujarlo, Aldocibi en lo que va del campeonato, lo hemos charlado con vos, Braulio, fuera del micrófono varias veces, no fue menos que nadie en este campeonato, más allá de empatar o perder. O sea, le jugó de igual a igual y hubo muchos partidos que como este contra Belgrano, tuvo el tratamiento de pelota. Lo que pasa es que Aldocibi lo que pagó en varios partidos al arranque del campeonato, esto también lo hemos dicho, Paty, son las concentraciones, las distracciones. El entrar dormido muchas veces le costó caro y eso no lo tuvo en este partido y ese es un punto importante, jugó concentrado los 90 minutos. Efectivamente, ahí se nota el trabajo de Teté Quiró, de Javier Molinari, gente que hace muy bien las cosas junto con el profe Bustamante en este Aldocibi 2015. Sí, Teté leyó bien esto, lo venía remarcando, es un técnico con autocrítica. También hay que decir que leyó bien el partido, por esto que decíamos de tratar de neutralizar los Belgrano y tratar de no perder el equilibrio y tratar de tener siempre uno allí a mano delante de la línea de cuatro como contábamos. Me parece que esto de los 3-5, estamos viendo, Paty, va a ser moneda corriente en Aldocibi. Sepamos que Aldocibi está para jugar un campeonato, para no regalar nada, para sumar y si se puede cantar bingo, llevarse un pleno como el otro día en este partido en Córdoba, mucho mejor. Mucho mejor. Belgrano que no le encontraba la vuelta, Belgrano que trataba de avanzar al arco defendido por Pablo, Javier Campodónico, que cuando tuvo que intervenir, Pablo cumplió como es su característica. Sobre todo una jugada, ya la vamos a ver en el segundo tiempo, un cabellazo tremendo que tapa a Pablo. Tuvo una sola complicación de una jugada que yo se la consultaba porque me llamó la atención y es que un empujón de óvolo que él nos esperaba y que lo complica una jugada que termina salvando Gastón Díaz, pero después fue un trabajo muy sobrio, creo que está haciendo un buen campeonato Pablo Campodónico, salvo como todo el equipo que lo sintió el primer partido contra Vélez, después un buen campeonato de Pablo. Pero también estaban tomando agua por el calor reinante. Muchísimo calor, y eso que era de noche, pero muchísimo calor en Córdoba, por eso paró el partido Pesota, para que se refrescaran los futbolistas. Y si Belgrano, que si tuvo un arma como para complicarlo, sí, fue la pelota parada. Tiene gente muy grande que va muy bien arriba y a veces va con falta, arriba y no se la sancionan. Y es una herramienta clave que tiene el equipo de Cielinski para poder llegar. Lo concreto es que cada vez que enfocaban el banco de Belgrano, Cielinski protestaba porque era como que él veía que su equipo, sus muchachos, no le encontraban la vuelta a Aldo Civi. Sí, me parece que él vio bien clarito durante el partido que Aldo Civi hizo lo que hace generalmente Belgrano. Claro, claro. Que era un espejo de lo que suele hacer Belgrano, y cuando Belgrano tiene que salir a asumir la iniciativa, le cuesta. Por eso digo que Teté Quirós y Javier Molinari, como vos decías, leyeron muy bien cómo jugar el partido. Efectivamente, ya estamos en tiempo de descuento de este primer tiempo que va a finalizar con un 0 y 0. Fíjate que casi no hubo llegadas, prácticamente no hubo llegadas a los arcos. Efectivamente, ahí la pelota que se va, alguna protesta entre algunos de los jugadores, y es final, pausa, solo pausa, ya volvemos con Braulio García Camarena. Sin cargo, a su domicilio, al 493-3232, o sucursal puerto, al 489-5320. Gastronomía tradicional, cultura marplatense, esquina Marechal, La Pampa, 1906, esquina Belgrano. Reservas al 472-1777. Abierto todos los días. Fotos Nino llegó al Shopping, el mejor laboratorio fotográfico de la ciudad más cerca tuyo. Vení tus fotos por internet y ahora también retíralas en el Shopping todos los días. Encontranos en www.fotosnino.com o en Facebook. Fotos Nino. Fundación Ciudad Inclusiva, junto al Deporte de la Ciudad. Fin Espacio Publicitario. ¿Qué te quedó del primer tiempo cero y cero de Belgrano Aldocibi? Me quedó el acierto de Quirós, de poner los 3-5. Me quedó una Aldocibi que lo maniató a Belgrano. Me quedó una Aldocibi que hizo bien una parte del guión, que era la de dibujar, la de neutralizar. Al equipo de Sielinski le faltó lo otro. Tenía un poco más de audacia como para poder lastimar enfrente. Que por suerte lo consiguió después en el arranque del segundo tiempo. Muy bien. Estamos haciendo las notas descontracturadas. Pero bien, también. Tenemos nuestro showman. El corcho Juan Pablo Bottiglieri. Gracias, el corcho. Es la figura excluyente de este programa. Que con la producción de Emilio Ané... ¿Totomas Sela no? ¿Cómo? ¿Totomas Sela no es figura en este programa? Es figura, pero... Es el carán, es el carán. No, no. Totomas Sela es detrás de cámara. Ajá, claro, claro. El corcho es ante las cámaras. Es verdad, es verdad. Te decía que con la producción de Emilio Ané, otro hombre del programa, estuvieron con Martín Rivero. La descontracturada de hoy es con el volante. En Aldo Cide Primera siempre tenemos la nota descontracturada. Y hoy, muy descontracturada porque Martín Rivero nos abrió las puertas de su casa, al cual le agradecemos muchísimo. Bueno, gracias primero por esto, Martín. Gracias a ustedes por venir, por la buena onda. ¿Sos tan buen anfitrión como parece? Digo, ¿nos recibiste con más de factura o la estás careteando un poco? Y la estoy careteando. Nada, me gusta que la gente que viene se sienta cómoda y que nada, hablar un rato tranquilo. A mí me gusta mucho eso también. Sobre todo porque venís de Estados Unidos, venís de tu pueblo mismo, ¿no hay muchos amigos todavía en Mar del Plata? Todavía no, todavía no. Bueno, estoy con la familia, pero bueno, por ahí nos juntamos con algunos chicos del club, pero después amigos, amigos, todavía no. Y eso se hace difícil un poco para un futbolista. Digo, cuando cae tanto, cuando te tocó ir a la pensión de Rosero Central, cuando te tocó ir a Estados Unidos, ¿siempre esa adaptación cuesta un poco? Sí, cuesta porque uno acostumbrado a estar siempre con gente, con amigos, salir a la calle, a jugar, el chico como lo hacía en Roldán, se extraña un poco eso. Y bueno, cuando me fui a Estados Unidos, hice amigos que todavía seguimos en contacto, y eso estuvo bueno porque, o sea, era otra cultura, nosotros argentinos, obvio, estando allá hacíamos la nuestra también, que por a ellos, por ahí un poco raro. Pero no, después todo el tiempo con la familia, con mi mujer, con mi nena, y yo creo que nos sirvió mucho para mejorar la convivencia entre nosotros. ¿Naciste en Roldán? Sí, sí, nací en Roldán. El 13 de noviembre del 89 nací. ¿En Roldán, madre y padre? Walter y María, y bueno, allá están los viejos en Roldán. Con dos hermanas mujeres y vos sos el nene de la familia. Sí, mi hermana Valentina y Silvana, y bueno, y yo el del medio. Si tenemos que hacer una pequeña línea histórica, digo, de Martín Rivero, arranca en Roldán, en un pueblo muy cerca de Rosario, y los primeros pasos futbolísticos, ¿hay algún club ahí en Roldán? Sí, yo arranqué de chiquito en el club Sporman, a los... Qué gran nombre. Cinco años, y bueno, hice las infantiles ahí. Después, cuando pasé a jugar en Cancha de Once, pasé a jugar en el club Centro Comopolita, ahí en Roldán también. Y después salió para irme a prueba central, y bueno, me fui para allá. Fuiste a central, y debutaste en primera, ¿en qué día? ¿Te acuerdas? Porque el futbolista creo que no se olvida nunca de ese debut. No, obvio, obvio. Fue un 20 de junio, el día de la bandera. El día de la bandera, justo en Rosario. No, no, debuté en Argentino Junior, en Cancha de La Paterná. Sí, una noche que llovía, muy frío, y bueno, ahí debuté. Perdí modo a uno ese partido. Bien, y después, Estados Unidos, digamos, un fútbol bastante poco conocido a nivel mundial, pero que te hizo bien, digamos, por todo lo que contaste en lo familiar, y también como experiencia futbolística, ¿no? Sí, 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 la verdad que el tiempo que estuve en Estados Unidos fue muy positivo en el tema de, como decís vos, familiar, crecí mucho como persona, empecé a valorar más cosas que por ahí, estando tan lejos no se veía, y la verdad que es un fútbol muy lindo para jugarlo, muy competitivo, es una liga que está creciendo muchísimo. ¿El folclore del fútbol ahí existe o más o menos? Digo, las tribunas, los cánticos y todo eso, o es más bien... No, no, nada que ver a lo que es acá el fútbol argentino, obvio, eso por ahí era lo que extrañaba un poco, el tema de la pasión del fútbol de acá, que es lo que le falta allá, pero allá son muy fríos, la gente va a los estadios, se sienta, va a tomar su cerveza, su gaseosa, y a comer su hamburguesa, pero es muy tranquila también la gente, nunca hay lío, nada. ¿Y el periodismo ahí existe? Es una cosa de loco el periodismo ahí, porque terminás el partido y los periodistas están metidos dentro del vestuario, te estabas bañando y están los periodistas ahí esperándote en tu lugar para hacerte una nota. Por eso también nos recibiste también acá con el tema del mate, la factura, yo tengo ganas de quedarme a dormir, te digo acá. Bueno, no hay problema. Y llegaste al docilio de Mar del Plata, que estás haciendo recién los primeros pasos, conociendo la ciudad, adaptándote, ¿por ahora te sentís cómodo? Sí, muy cómodo, la ciudad muy linda, el primer día que llegué, en el club me trataron muy bien, me hicieron sentir importante. Juguemos un poco ahora, ya que estamos en esto descontracturados, que somos periodistas deportivos, ¿cómo vio el dos y vianoche con Breno en Gordo? La verdad, vi un equipo bien parado, el técnico planteó muy bien el partido, íbamos con la idea de que Belgrano no iban a pasar por arriba, por ahí, no nosotros, sino que la estadística, los periodistas, Belgrano venía de ganar la independiente en Avellaneda, y la verdad que por ahí daba un poco de miedo ir a jugar contra ellos, pero no, el partido no se dio así, se planteó bien, y así todo, tuvimos varias chances de contra, y se pudo hacer un gol más, por lo menos, en el final del partido, ellos fueron a buscar el partido, la última de Quique, ¿no? Sí, todo, ¿lo gritaste hacia la de Quique? Sí, lo grité, lo grité, pero bueno, se le fue un poco arriba a Quique, una lástima, pero no, bien, el equipo fue mejorando fecha tras fecha, y la verdad que ayer hizo un buen partido. Martín Rivero es un jugador, un volante, mixto, como la ensalada, como la ensalada, ¿qué sería un volante mixto? Para que nos cuente los que más o menos, los que no manejan el lenguaje futbolístico. No, me gusta mucho, o sea, jugar con la pelota, obvio, pero a la hora de sacrificarse, a la hora de recuperarle el balón, lo hago sin problema, siempre y cuando esté bien físicamente, porque eso requiere, el medio campista tiene que correr mucho también. ¿Un mensaje para la gente de Aldo Civi que nos está mirando, que nos está conociendo, que está empezando a ver quién es Martín Rivero? Que miren el programa, que los chicos son muy buena onda, y que, bueno, están tratando de darle una mano, a lo que es el club, de tener influencia en lo que es el fútbol de Mar del Plata, y está muy bueno lo que hacen, divertido, y bueno, lo trata de hacer conocer a todos los jugadores de Aldo Civi, que vienen a dar una mano. Así que, bueno, saludos a todos los hinchas, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para hacer un buen papel en Primera División. Con nosotros Martín Rivero, en su casa, a la cual agradecemos, no solamente a él, sino también a Rocío y a Isabela, que nos han dejado la casa liberada. Martín, muchísimas gracias. No hay problema, gracias a ustedes. Comienzo Espacio Publicitario. Gastronomía Tradicional, Cultura Marplatense, Esquina Marechal, La Pampa, 1906, Esquina Belgrano. Reservas al 472-1777. Abierto todos los días. Fotos Nino llegó al Shopping, el mejor laboratorio fotográfico de la ciudad más cerca tuyo. Vení tus fotos por internet, y ahora también, retiralas en el Shopping todos los días. Encontranos en www.fotosnino.com o en Facebook Fotos Nino. El Palacio de la Limpieza, el mayor surtido en artículos de limpieza, siempre apoyando al deporte local. Los esperamos en Moreno 3260 y en Bermejo 355. Envíos sin cargo a su domicilio al 493-3232 o sucursal puerto al 489-5320. Fundación Ciudad Inclusiva, junto al deporte de la ciudad. Fin espacio publicitario. Bueno, antes de presentar el segundo compacto, vaya a todo el equipo de Aldocibe de Primera, un saludo para Adrián Barbarulo, un querido colega y amigo que esta semana falleció Pichi, su papá, un hombre que estaba íntimamente ligado a todo lo que hacía Adrián. En la época que laburábamos juntos en el EU6, era muy común verlo a Pichi, que venía a la radio, que ponía su aporte. Cuando me tocó, en suerte, abrir la M1620, que Adrián viene conmigo, también estaba siempre ligado a Pichi. Bueno, lamentablemente falleció esta semana y bueno, para toda la familia Barbarulo, le estamos mandando un abrazo muy grande. Un abrazo grande para los doy a Pichi, que le gustaba mucho el fútbol, que solía ir a ver a Aldocibe. Y bueno, estas cosas que lamentablemente tiene la vida. Y desde acá, por supuesto, el acompañamiento para Adrián de todo el equipo. Muy bien, ¿vamos al segundo compacto? Vamos a verlo. Vamos ya con este segundo compacto, el segundo tiempo, digamos que es el segundo tiempo de las alegrías. Claro, y un arranque psicológicamente decisivo para el juego. Ficate el reloj. Antes del minuto, esta acción, la patria de Gastón Díaz y la falta de lema. Efectivamente. Voy a hablar con toda honestidad, como lo hago siempre. Nunca pensé que Gastón Díaz iba a ser el ejecutante del penal. Yo pensé que por ahí el Pepe San iba a ser el hombre que iba a agarrar la pelota, pero... O Lamberti. O Lamberti, pero Gastón Díaz en esa jugada... O sea, fíjate que nadie discute. ¿Qué podés discutir de eso? Nada, esa patada, aparte de adelante del árbitro que pega lema muy inocente y que le permite a Gastón Díaz definir con esta categoría, que hizo asustar a más de uno porque la red estaba muy tensa, ¿no? Claro, claro. Y sale la pelota despedida como si hubiera pedido al parque. Sale despedida, pero uno se tranquiliza cuando lo ve salir a Gastón Díaz gritando y abrazándolo a los compañeros. Lo pateó con mucha autoridad, con mucha precisión, esperando hasta el último momento qué es lo que hacía Olave, Gastón Díaz con toda su experiencia para rubricar una jugada que él había fabricado y que él terminó de esta forma con la ejecución del penal para ponerse en ventaja casi desde el vestuario. Casi desde el vestuario. Como le ha pasado Aldocibi alguna vez, esta vez Aldocibi revirtió. Prácticamente desde el vestuario no salió perdiendo, sino que salió ganando ya 1-0 el partido y ya era cuestión de empezar a jugar. Esa es la pelota que te decía una tajada bárbara de Pablo. Está tapado. Está tapado, está tapado por varios jugadores y un segundo tiempo que es largo tomando en cuenta cuando hace el gol Aldocibi y lo que falta para terminar. Claro, porque fue un dominio de la pelota de Belgrano y del territorio. Aldocibi le cedió la pelota sabiendo que Belgrano mostraba cierta impotencia que buscaba solamente por arriba y con pelotazos frontales y después incluso, ya lo vamos a ver, antes del cuarto de hora se quedó con un hombre de menos pero esta es la jugada que te decía yo que me contaba Pablo Campodónico que lo empuja a Óvolo y ahí lo complica porque si llegaba tranquilo a la pelota cuando lo empuja queda a mitad de camino y por suerte está Gastón Díaz atrás para salvar porque si no terminaba en gol. Efectivamente, esa es la jugada, ese es el empujón de Óvolo y Campodónico por el piso pero sin ningún tipo de inconveniente. Y acá está lo de Prediger. Efectivamente, lo de Prediger que... Con el negro Galván. Con el negro Galván. Hay que atracción dos veces Prediger porque si no alcanzaba la primera después se la sigue. Claro, reacciona de vuelta. Quiroz que le dice no puede ser. No le dejo otra alternativa a la hora tengo que expulsarlo como si fuera un novato, un tipo que jugaba en Boca, que jugaba en Colón, que jugaba en Europa y parece que fuera un pibe. El negro Galván lo buscó, lo encontró y lo hizo expulsar. Efectivamente y la cara de Cielicki que decía todo. Fíjate. Con uno menos y perdiendo uno a seco. Claro, menos de un cuarto era el segundo tiempo y Belgrano no estaba. Un gol abajo y un hombre menos. Efectivamente y yo a partir de ese momento empecé, no digo a tener miedo pero a mirar el partido con precaución porque viste Braulio que siempre está la ley de la compensación y acá en cualquier momento o se va algún jugador de Allocibi o algún penal viene Belgrano local déjame ser mal pensado. Sí y siempre suele pasar en el pudo y más cuando vas de visitante y más cuando estás en el lugar que hoy está Allocibi que es un equipo recién ascendido jugando contra Belgrano que ya tiene un recorrido en la primera división de estos últimos años ese es un cabezazo del Chiqui Pérez él por arriba tiene jugadores muy grandotes Belgrano y no digo que haya compensado de esta forma pero muchas veces van con falta apoyándose empujando en el área y el árbitro esa la dejaba pasar porque sabía que también había pitado un par fuertes a favor del visitante. Efectivamente otro avance de Belgrano pero no cuenta de los caminos toda la gente a los cinco buscando por el medio y llegan desarmados a Campodónico esto del triple cinco que marcábamos de estar bien paraditos delante de la línea de cuatro y Capurro que hizo un gran desgaste y se va y entra Quiqui y le da forma al mediocampo habitual de las primeras fechas inteligentísimo en el cambio Teté Quirós porque me parece que Capurro era serio candidato a irse a duchar antes por cómo venía jugando por algunas faltas que había cometido porque se había ido de boca en otra y ahí rápido el técnico cambió y mantuvo a los once jugadores en cancha y además porque era el momento de manejar un poco la pelota claro por supuesto también manejar un poco la pelota con la desesperación de Belgrano entró Carranza por Roger Martínez que hizo un gran desgaste hizo un buen partido otra vez efectivamente Roger Martínez que se afianza como titular ¿no? ¿quién le saca la titularidad? al nativo de Cartagena ya está con su lugar ganado como titular y la gran pregunta que nos hacemos desde acá es cuándo empezarán a tener sus chances Lagos y Rivero que son dos refuerzos de categoría que piden pistas de acuerdo sabrá Quiroz cuando empezará a ponerlos esta es una chance de Carranza después en el rebote efectivamente pero Braulio cuando un equipo gana equipo que gana no se toca prácticamente salvo alguna lesión yo creo que Rivero y Lagos van a tener que seguir esperando un poquito más sí van a ser alternativa cuando Aldo Sibí esté abajo en el marcador tenga que salir a buscar decididamente un partido mientras tanto me parece que el plan es este un equipo que no regale nada un medio campo bien combativo y a tratar de sumar este es el gol increíble que se pierde Quique ese café sí justo Quique con lo que con lo que trata bien la pelota mirá Lamberti se quiere morir si no puede ser que se le secó claro el pase que le que le pone San levanta la cabeza lo ve que llega Quique y le pega por arriba y encima se come me lo empujó tomate la vaca le dice otro hombre que dejó todo se llama Pablo Luguercio que se va corrió muchísimo se corrió laburo sucio eso no en la marca es el que no se nota pero que rinde sacrificándose por el equipo y entró Ortiz como para ponerle media llave a la defensa sí porque llovían los pelotazos ya porque los centrales de Granos estaban jugando de ataque ya como si fueran un delantero más esta pelota fue complicada se juega la vida Justito hay Lamberti para tapar porque si no esa pelota iba al arco sí totalmente y ese sufrimiento que no tendremos que haber tenido tomando en cuenta un par de situaciones que se perdió Aldo Sidi pero ahí la baja muy bien el delantero es que Lamberti es León el que cubre claro es León que cubre Justito una salvada milagrosa jugando es el cuerpo de León Federico León pone el cuerpo justo y esta jugada también que ahí es donde yo tuve mucho temor digo a ver si cobra peligro de gol penal el primero que caía en el área podía pasar cualquier cosa el primero que caía en el área y Pesota por suerte no cobró afortunadamente no cobró Pesota quedó una para San pero llegó ya desarmado había hecho un gran esfuerzo el Pepe San y lo anticipó bien Olave efectivamente minuto final del partido porque ya Aldo Sidi se traía la victoria Olave a los pies final final ganó el tiburón lo que dejó este triunfo de Aldo Sidi con Braulio García Camarena un triunfo inédito nunca ganó en Córdoba nunca ganó en Córdoba contra Belgrano yo digo que en Córdoba se ascendió al Nacional B en Córdoba se ascendió a Primera en Córdoba se ganó por primera vez en Primera como me decía Pablo Campodónico creo que por todo Tomoscusa puede ir pensando si no se puede hacer la cancha en Mar del Plata en hacerla en Córdoba claro vamos a derogarlo ya a Aldo Sidi le va bien no va a tener nadie problema es la sincha van a ir para Córdoba que le sienta bien al tiburón efectivamente y bueno un final que si era un 2 a 0 estaba tranquilo y tuvo todo Aldo Sidi en el final para definirlo le faltó el puntería en la desesperación de Belgrano tuvo huecos espacios pero bueno lo importante es que lo pudo asegurar porque cuando vos no lo definís a veces pagás en el final y con Belgrano que se venía en el como sea la carga barraca pero no pudo en esos tantos envíos frontales que estuvo contra el área de Campodónico muy bien y ahora se viene el día lunes Unión de Santa Fe compromiso duro muchos miran y dicen Unión viene del ascenso como a los Sidi es el partido para ganar pero Unión de los que ascendieron es el que más armado está el más firme el más sólido lo complicó Independiente lo complicó River lleva 16 partidos sin perder entre la B Nacional y Primera División así que va a ser un partido duro el del lunes con una figura que está ahí que se llama Nacho Malcorra que viene marcando goles Malcorra tantas cosas que le decían los hinchas a los Sidi cuando estaba acá empezaban los murmullos y ahora están los penales está agrandadísimo agrandadísimo lo espero el lunes no me falle a las 18.10 es el partido tiene que venir Siocia al Minela es feriado no me diga uy que temprano es feriado querido Braulio un gustazo un placer gracias a Cristian a todos a los chicos a todos gracias a la gente de Mar del Directo que nos permite tener a Braulio y a García Camarena con nosotros nos encontramos la semana que viene chao se ¡Gracias!